bueno estoy acá en el hotel de la ópera con una vista super linda y voy a tocar saxofón para la pedida de mano de una pareja que se va a casar tenemos acá una vista de este hotel estilo colonial con una noche muy despejada una noche de agosto acá en el centro y bueno acá va a ser la acción tengo a mi amigo el saxofón acá se va a sentar la parejita en la maletica y de sorpresa yo voy a salir de ese cúbico y voy a estar ahí aguantando un poquito de frío como me dicen y cuando ya esté lista entro tocando para darles la sorpresa en este día te ejerces a mi novio y aceptas a mi esposa qué hace ay qué hace como no se hace esto a descargarlo así no no